¿Qué tal mi gente? Bueno, yo creo que todos los que hemos visto a Rosa Peral, tanto en la serie que se hizo, creo que en Netflix, si no recuerdo mal, como un documental real de ella, creo que estamos muy interesados en saber cualquier detalle, cualquier cosa que se esté diciendo a día de hoy. Y tanto es así que ha salido en un programa de estos típicos de investigación, creo que de la 4, bueno, se ha estado hablando sobre el caso de Rosa Peral y de un error garrafal que la llevó a nada más y nada menos que en 15 días estar capturada, tanto ella como, bueno, por el crimen de la Guardia Urbana. Y os voy a compartir pantalla, vamos a ver este vídeo, como Albert López, ¿vale? Por el asesinato a Pedro Rodríguez. Y bueno, vamos a escuchar exactamente con qué cosa tan absurda se le capturó y ya en menos de 15 días, no solo con este indicio, que fue, bueno, puede parecer un indicio muy suave, pero que, ostras, el que ha visto la serie sí que entiende un poco cómo se detuvo tanto a Rosa como a Albert, ¿no? Fíjate, mira, yo creo que no es una investigación compleja, creo que no es una investigación compleja porque... Bueno, por temas de copyright, pongo media pantalla, ¿vale? No es que no esté encuadrándolo bien. En menos de 15 días les habían detenido, pero sí creo que es una investigación brillante, creo que es una investigación brillante de los dos de escuadra, por esos pequeños detalles que contabas tú. Tú fíjate como a través de una fotografía vieron que había un sofá, que ya no estaba el sofá, que la pared estaba de un color, que ya no estaba de un color, y todo eso les hace pensar y decir, aquí está pasando algo. O sea, fijaros, el mismo ejemplo que tengo yo aquí detrás, ¿no? Tengo un sofá detrás, tengo la pared de ladrillo, ¿no? Imitando ladrillo, un tipo de ladrillo. Imaginaros que aquí sucede algo en mi casa y yo días después subo una foto en la cual el sofá ya es distinto, es otro sofá, ¿vale? Y la pared pues ha cambiado de color. Evidentemente, ¡ostras! Es un indicio bastante potente, ¿no? Pero bueno, las pruebas, aparte de este indicio, eran bastante contundentes. Hasta tal punto que, bueno, Rosa Peral va a cumplir, en teoría, ya sabéis cómo funciona esto, 25 años, el máximo agravante por parentesco y Albert López 20, que estuvo a punto de ser absuelto por un solo voto, como vamos a escuchar ahora también por parte del abogado, y entiendo que dará rabia a la defensa, al abogado defensor de Albert López, pero es que esto es la vida misma, esto es lo que hay. Al final los jueces votan o las personas que están ahí votan y es lo que hay, la mayoría. Yo creo que hubiera sido absuelto Albert López por un solo voto, me parece lamentable porque creo que él participó en este hecho atroz, con lo cual me alegro de que cumpla condena. Imaginaros que por un voto hubiera sido absuelto, ¿no? Yo sé todo lo que dijo, ¿no? Que le habían catuzado, todo lo que te queráis, pero es que también participó, a mí eso no me sirve. Sí, creo que es una investigación muy bien hecha, digo, no compleja, pero sí brillante. ¿Y había suficientes pruebas? Sí, por supuesto que sí, las has enumerado tú antes. Tenemos el escenario primario en donde se encuentran restos biológicos de la víctima. Yo creo que lo más importante en esa habitación, ¿no? Creo que era en un sótano, si no recuerdo mal, donde, insisto, en lo que se acaba de hablar del sofá, de la pared, se encuentran restos primarios como que, no sé si de ADN se está queriendo referir, de Pedro Rodríguez, ¿no? Tenemos la cantidad de contradicciones de las declaraciones de los dos imputados. Tenemos un móvil, o un presunto móvil, ¿no? Que podría ser el intentar que no se supiera que habían participado en la muerte del mantero. Sí, creo que hay suficientes pruebas y, de hecho, tenemos una condena firme, avalada por el Tribunal Supremo. Vamos a verlo. Es decir, que llegaron a esta última instancia y el Tribunal Supremo avaló esta condena, con lo cual, pues, no cabe más recurso. Si te parece, ya la hora de la verdad. Vamos a ver el veredicto y condenas. Llama la atención, uno de ellos va a pasar más tiempo en tres rejas. A Rosa se le impone el máximo que contempla el Código Penal, que son 25 años, al ver 20. ¿Por qué a Rosa se impone una pena más seria, más elevada? Porque hay un agravante, que es que Rosa mata, digamos, a su pareja. La sentencia es inamovible. Vale, el agravante de Rosa, pues, mata a su pareja por tema de parentesco, pues, le cae una condena mayor que al ver. La sentencia ya es indiscutible. 25 y 20, respectivamente. Y solamente a mí me queda la opción de manifestar mi descontento con la resolución del jurado. Al ver se quedó a un solo voto, a un solo voto, de ser absuelto. Me parecería terrible que, por ese solo voto, yo entiendo al abogado defensor, ¿no? O sea, casi le sale redonda la jugada. Fijaros que un caso mediático y casi, casi ganar la defensa de tu defendido, en este caso Albert López, hubiera sido increíble para él, ¿no? Pero, oye, ¿se ha quedado un solo voto? Bueno, es que el jurado ha votado y sí, da rabia. Entiendo como abogado defensor que dé rabia, pero también más rabia me hubiera dado a mí. Y me imagino que a vosotros compartiréis mi visión y si no me la dejáis en comentarios, que Albert López, que participó independientemente, no, es que me engatusó, es que me enamoró, es que me mintió... No, no, tú participaste y punto. O sea, le ayudaste a quitar esa vida, con lo cual no hay excusa que valga. O sea, hubiera sido terrible que daras suelto, que se te perdonara por haberle quitado la vida a una persona y, bueno, y a las familiares, ¿no? Que al final, el daño colateral, imaginaros, ¿no? Creo recordar que tenía un hijo o una hija, Albert López también, ¿no? Perdón, en este caso, Pedro Rodríguez, ¿no? Con lo cual, imaginaros, y tendría familia también, ¿no? Imaginaros, al final, que hubiera quedado Albert López libre, ¿no? Ah, el resultado, muy mal. La abogada Rosa Perón. Es que muy mal, es la máxima pena. Entonces, yo creo que es muy injusto, porque es un caso que no está nada claro que es lo que sucedió. Bueno, yo entiendo que la abogada tiene que decir que no está nada claro, que me parece muy injusto, pero yo creo que había, las pruebas son bastante contundentes y, sobre todo, todo el que haya visto tanto la serie como el documental y se haya informado un poquito, bueno, estamos viendo aquí el programa, bueno, cómo el fiscal en el documental lo aclara todo, el juez, o sea, que es brutal, es brutal. Yo he oído respecto a este caso que, bueno, que hay cosas que no se saben del todo y que, bueno, y que quedan, digamos, alguna laguna. Yo no tengo ninguna duda. Lo que no sabemos a ciencia cierta es por qué exactamente lo hicieron o si hay alguna información más, digamos, de por qué hicieron lo que hicieron. Claro, lo único que, la única duda que podemos tener es por qué hicieron lo que hicieron, como que no entendemos por qué hicieron lo que hicieron, pero realmente pruebas y dudas no hay de que fueron ellos. La cuestión es por qué lo hicieron, ¿no? Es decir, si podía haber cortado la relación con él y licho, ¿no? En fin. Pero que fueron ellos dos los que mataron a Pedro, yo creo que de eso no cabe ninguna duda. ¿Ves justas las penas? Sí. Ambos han sido condenados por un delito de asesinato. Claro. Que tiene unas penas contempladas entre los 15 y los 25 años. 25 años para Rosa y 20 años para Albert. A Rosa no es que se le aplique la máxima del asesinato, que sea los 25, sino que se le aplica sobre la pena que le ponen por el asesinato un agravante de parentesco. Vale, entendemos que a ella realmente también se le puso la misma que a Albert de 20, era entre 15 y 25, y no se le pone la máxima, se le pone 20. Se le pone 20, al igual que a Albert López. La única diferencia es que por parentesco, como agravante se le suman 5 años más, y por eso ella tiene 5 años más que Albert. Lo cual llega a los 25 años, pero por ese agravante. Y tardará mucho en salir a la gana. Van a estar un largo, largo, largo periodo de tiempo entre rejas. Bueno, lo que está dando a entender que por mucho, muy buen comportamiento que tengan, pues bueno, muchos años le van a caer en prisión. No sé si con ese mucho se refiere a 18, a 19, a 17, pero bueno, yo es que creo que las condenas se deben de cumplir que menos que un cierto porcentaje, ¿no? Que menos, que menos. De hecho ya han pasado más de 6 años. Bueno, aquí terminaría el clip. De hecho ya han pasado 6 años. ¡Guau! Bueno, pues nada mi gente, hasta aquí un poco la última hora sobre este caso de Rosa Peral, que insisto, está muy de actualidad, precisamente por algo tan curioso como una serie documental que Ursula Corberó, de hecho ha ganado un premio, por un premio Ondas, por esa magistral actuación, que además se brindó para sí misma, todo hay que decirlo. Y bueno, este sería un poquito el error garrafal que cometió Rosa López. El tema de la foto detrás con un sofá que cambió días después de haber ocurrido esto, sube esa foto por error y ese indicio, y la pared pintada, cambiada de color, y ese indicio pues hace ver a los policías y en menos de 15 días tenerlos a los dos capturados, tanto a Albert López como a Rosa Peral. Mi gente, nos vemos con más temas de suceso en el siguiente vídeo. Un saludo.